Y recordemos que por esos años el ex presidente Alberto Fernández decía que prefería 10 puntos más de pobreza ante las posibles consecuencias que podía llegar a tener la pandemia en ese momento la proyección que él hacía era de 100.000 muertos. Los 10 puntos más de pobreza, estuvieron los muertos pero también estuvieron los 10 puntos más de pobreza. Después se logró recuperar en algo ese índice y después volvió a los niveles récord en los que está hoy. Se conoció ayer la estimación de la Universidad Católica Argentina respecto del nivel de pobreza del primer semestre, tal como mide el INDEC, semestre entero, y arrojó un 52% de la población, es decir, más de la mitad de la Argentina, como te contábamos en los títulos, está bajo la línea de pobreza. En este dato dramático hay una buena noticia, si se quiere, que es que a diferencia del INDEC, la UCA divide, en un cálculo que a veces es criticado, divide en dos trimestres, la mide por trimestres la pobreza. En el primer trimestre de este año la pobreza era, según la UCA, de 54,9%, es decir, 55%. En el segundo trimestre del año ese nivel baja al 49,4%, es decir, es una reducción de más de 5 puntos, lo cual es positivo entre un trimestre y otro, de ahí el promedio de 52 para todo el semestre. ¿Por qué destaco el punto? Bueno, porque en definitiva habla de la tendencia, estamos hablando de la mitad de la Argentina, igual bajo la línea de pobreza, números que todos deberíamos preocuparnos de que baje lo más rápido posible. Y acá es donde viene el enorme desafío para las políticas públicas, porque en definitiva esta mejora de trimestre a trimestre está relacionada con la baja de la inflación, inobjetable hubo una baja de la inflación que hace que bajen los niveles de pobreza. Ahora, para que se sostenga esa baja en la pobreza, hace falta una fórmula más en la ecuación, hace falta un integrante más, que es el crecimiento económico. Baja de la inflación y crecimiento económico, ahí sí, en definitiva, crecimiento real de los ingresos de la población, ahí tenés el combo para bajar lo más rápido posible la pobreza. El otro dato alarmante es que, si bien otra vez bajó de trimestre a trimestre, sigue muy cerca del 20% el nivel de indigencia a aquellos que no les alcanza ni para comer.